El PRIista Carlos Cardín Pérez, quien fue alcalde de Cancún en el ya lejano 1993, fue contundente en sus declaraciones al mencionar que el PRI tiene perdidas las elecciones en Benito Juárez, pues el actual candidato a la presidencia municipal por la alianza PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, es un joven que no conocen, que no tiene historia política y desde luego no es el indicado para sacar una campaña tan complicada y ni siquiera es candidato del PRI. Tras una breve entrevista, el político preguntó en tono de broma si aún existe el PRI, para luego decir que la única manera que tiene el partido para revertir la grave situación que tiene es refundirse en todo el país, pues consideró que Enrique Ochoa Reza, el tiempo que estuvo como dirigente nacional, los terminó de hundir, al igual que Raimundo King en Quintana Roo, quien se entercó, dijo, en mantenerse al frente. Finalmente reconoció que el escenario político para el PRI en Benito Juárez está prácticamente perdido, al igual que las senadurías, pues están en tercer lugar.